Para comenzar en estas palabras, recuerdo cuando hace unos meses, en la misa del aniversario, que después nos reunimos aquí, la profesora Álvarez, que es una de las fundadoras del colegio, prácticamente dijo que ignoraban el motivo por el cual habían elegido a Estrada como epónimo de este colegio. Recuerden, ustedes dicen, bueno, lo único que sabemos es que en cada diócesis hay una escuela que se llama Estrada. Bueno, yo no voy a poner un hipótesis de mi parte, es decir, hipótesis, habría que demostrarla. Pero yo creo que no es del momento, de ese momento, 1956, que se pensara en Estrada. Piensen ustedes que era el gobierno de la Revolución Libertadora. Estrada, hacía un año que se había sacado a Perón del país, y no hacía un año, un año y pico, todavía las iglesias estaban calientes, las del centro de Buenos Aires, que se habían quemado todas, ¿no? Entonces, Estrada, más o menos, este es mi pórtesis, se convirtió en un símbolo en el sentido loco de resistencia, porque Estrada había sido expulsado en su momento por el gobierno de Rho en la época de las leyes laicas. Yo lo asocio un poco así, es decir, Estrada como reacción frente a un gobierno. Más o menos, esa es mi hipótesis, sí, es verdad, como difícil, pero me parece que esa es la idea. También hubo otras figuras importantes del catolicismo que se pudieron haber mencionado, pero Estrada lo vemos, bueno, voy a tratar de hablar un poco, a ver si lo podemos ubicar. ¿Y hoy tiene vigencia Estrada? Esa es una pregunta para hacernos. Ya les digo que como profesor de Historia, a mí que parece una paradoja, pero me interesa por ahí más el presente que el pasado. Es decir, el pasado en función del presente, en realidad de Anticuario. Y por lo tanto, la pregunta esencial sería si Estrada tiene vigencia en este momento, o es un nombre ya de los tantos que han pasado por la historia y que no significa absolutamente nada. Bueno, trataré de dar más o menos algunas ideas, a ver si Estrada tiene vigencia o no tiene vigencia. Pero antes, espero no ser muy largo, como ha llegado Mario Barragán, me va a empezar a hacer señas de que me apure, pero espero, no es muy largo, pero no podemos hablar exclusivamente de Estrada sin hablar de la Iglesia en el siglo XIX y de la Iglesia en la Argentina y en Latinoamérica. No, hablaríamos de gusto, ahí estaría en biografía hueca, porque no entenderíamos mucho de lo de Estrada. Entonces me va a llevar un poquito el tiempo, uno se va a llevar bastante de la introducción, no es una introducción, es en el marco en el cual vivió Estrada y tendríamos que comprenderlo a él. Por eso dice M. Nester, hablar de Iglesia en el siglo XX, en XIX, y qué pasaba en la Iglesia en la Argentina en el siglo XIX, para entender después lo que fue Estrada. Hago la salvedad, que cuando hablo de Iglesia, por favor, que es que estoy rodeado de profesora de religión, hablo como profesor de Historia exclusivamente, me refiero a la Iglesia, pero esa parte, no diría humana porque humana es la Iglesia, esa parte histórica de la Iglesia. Todos sabemos que la Iglesia, por lo menos así la definían hace unas décadas, el cuerpo místico de Cristo. Del cuerpo místico de Cristo yo no voy a hablar, soy profesor de Historia. Voy a hablar de la Iglesia en el mundo, es decir, de esa Iglesia que hoy, a través del Papa, pide disculpas por todo lado al Islam, y hace diez siglos, mandaba, mandaba, puso las al Islam. Es decir, son distintos, ¿no es así? Los Papas, a mil años de distancia, es muy distinto el Papa nuestro al Papa de hace mil años. De esa Iglesia voy a hablar, y a eso me voy a referir. La parte histórica, la parte que se da, esa parte que se va, que se va, va saliendo, se va pasando, y no la parte eterna de la Iglesia. De eso no vamos a hablar, de eso hablan los profesores de teología. Hago esta salvedad para que nos entendamos bien cuando yo digo la Iglesia. Digo momentos específicos, históricos. ¿Qué pasaba en la Iglesia en el siglo XIX? Fueron momentos durísimos. Ese momento del secu... ¿A qué le llamamos secular? Es un término que se está usando mucho ahora, también. Después de un movimiento, de sacarle a la Iglesia actividades que tenía desde siglos y siglos, la tenía a cargo de la Iglesia. Y que en determinado momento el Estado empezó a decir, estas actividades tienen que ser para mí, y no las tiene que hacer la Iglesia. A eso se llama un proceso de secularización. Un proceso de secularización que también está mezclado con liberalismo, pero también está mezclado a veces con atlismo, con positivismo, con un montón de teorías que se mezclan unas con otras, y en el medio está la secularización de ese espíritu, que ese Dios fundamentalmente empezó con la Revolución Francesa. Yo tengo mi visión particular contra la Revolución Francesa. Yo creo que en muchos aspectos fue muy positiva en la Revolución del mundo, y en otros aspectos no. Es decir, tuvo cierto sectarismo, que no es, pero en una modernización del Estado, del mundo, es importante, fue importante, aceptar ciertos tipos de pluralismo. Un mundo cambió con la Revolución Francesa, sin lugar a dudas. El proceso de la Revolución Francesa llegó a un choque muy violento con la Iglesia. Y hubo un determinado momento, pero la Revolución Francesa, una sola, hubo persecuciones, rodaron las cabezas de muchos sacerdotes y de muchos católicos. Es decir, hubo un clima muy especial dentro de la Revolución Francesa. Pero la Revolución Francesa dio la Constitución Civil del Clero. La Constitución Civil del Clero era que el doctor sacerdote de Francia debía responder al Estado francés, no al Vaticano. Bueno, eso fue, el ángel tuvo que escaparse, le forzaron la cabeza. Otros no se escaparon y fueron los famosos curas fundamentales, respondían a la Revolución Francesa. Pero la mayoría, junto con eso también, la Revolución Francesa, también tenemos que ser objetivos. Le estropeó todos los bienes a la Iglesia, pero ¿cómo les produjo un tercio de la Tierra de Francia? No eran cinco locos que les sacaban a la Iglesia. Un tercio de la Tierra de Francia era de la Iglesia a través de mil años, por supuesto, no a través de quince años. Pero también pensemos si podemos tener una idea de unidad nacional o una institución, por más sagrada que sea, que tenga el tercio de la Tierra de un país. En ese ambiente se dio el proceso de la Revolución Francesa. Impactó muchísimo. Se imaginan ustedes cómo estaba el papado. Después viene Napoleón como el producto de la Revolución Francesa. Pío VII estuvo dos veces Napoleón. Un montón de años porque por ahí algunos lo saben, otros no lo saben. Son profesores de historia. Y por eso miren de qué iglesia estoy hablando. Uno se imagina a Benedicto XVI preso de años. Y bueno, Pío VII estuvo preso de Napoleón dos veces. Eso es lo que se llama dentro de la historia de Francia el cesareopatismo. Es decir, el César haciendo de papas práctica posición. Llegaba a tal mandón Napoleón y quería tenerlo el papa de empleado de él. Cuando lo coronó no permitió que lo coronara el papa como los antiguos emperadores. Le sacó la corona de las manos y se la puso el sol de Napoleón frente al papa. En ese ambiente es el ambiente del siglo XIX de la Iglesia. Adelantémosmos un poquitito más. Los estados pontificios. El papa era rey. No del Vaticano que son padres gracias. El rey de todo el centro de Italia desde los años del siglo VIII. Pipino el rey era el padre de Carlomano y le había dado estados pontificios. El papa era rey. El papa tenía soldados. El papa participaba en guerras. Los guardias suizas ahora parecen de son de adorno. Los guardias suizas cuando fueron a la Raticana no eran de adorno. Los suizos fueron los más famosos mercenarios que había desde la Edad Media. Ese era el papado. Y por otro lado los patriotas italianos buscando la U desde el Piamonte. Pero ¿quiénes eran los patriotas italianos? Y ahí se mezcló todo de nuevo. Eran los liberales y la masonería. Se van entrando los temas. Imagínense también ustedes la actitud política del papa ante los patriotas italianos. Así explicamos también que el papa prácticamente iba perdiendo sus territorios. Era como un proceso irrevocable que iba hacia la unidad italiana. Llevado por Garibaldi, por Víctor Manuel. Era un proceso que iba hacia eso. Y el papa resistiéndose totalmente y por otro lado con actitudes directamente en contra de todo lo que fuera liberalismo. Hay que ver que en esa época liberalismo no le entiendan como el neoliberalismo que habla del doctor Kirchner. Es otra cosa, ¿no? Después podemos hacer una aclaración. En esa época saca el papa en 1865 y pico la encíclica cuanta cura y una reglamentación de la misma y una explicación que se llamó el sílabus. Son las condenas de todas las libertades modernas, empezando por las libertades cultos, sosteniendo que la iglesia debe poseer territorios, una propiedad histórica, atacando el matrimonio civil, otros temas muy serios de la época, el matrimonio civil, vamos a ver los temas después de la secularización. Prácticamente los temas de la secularización en Europa, ¿por qué? Como ahora, cuando discutimos algo nosotros en la Argentina hace 20 años que lo discutieron en Europa. Fundamentalmente la discusión que ha tenido el catolicismo en los últimos 15 años, el divorcio en Europa, el aborto, lo discutieron, son todos temas que nos van llegando con posterioridad a nosotros. Todos los temas, los temas fundamentales de la secularización parecen los cementerios. No, dice los cementerios, díense porque una de las cosas interesantísimas de la historia y de las mentalidades. Es decir, a mí por lo menos una cosa que más me interesa es la historia y cómo van los cambios de la mentalidad. Van a ver ustedes que muchas de las discusiones que hubo en el siglo XIX, nosotros no las tendríamos ahora. No las tenemos en el dirigente que no es histórica y otros que no, ese tipo de... Nadie discute por los cementerios en una época que hay cementerios privados. Miren lo que estamos hablando en el siglo XI. En el siglo XIX estaban discutiendo por el campo santo y cómo hacer algunos que no habíamos muerto en brazos de la iglesia. Los escándalos que se llamaban cuando se había uno que había sido oscuro y había renunciado. ¿Dónde lo enterraban? Eso sí, nunca dejaron a uno sin enterrar, ¿no? Eso sí, nunca quedó nada de al aire libre, pero la realidad es que se presentaban unos más espantosos, terribles, que eran de libro muerto en ese momento. Eso me interesa para ver cómo han ido cambiando las mentalidades. El otro era la justicia eclesiástica, otro de los temas, que a uno le va a parecer extraño esos temas también, lo que era la justicia eclesiástica. ¿Cómo alguien podía, cómo se podía apelar una medida de la iglesia en un tribunal ordinario del Estado? Eso era inconcebible. Y del otro lado decían, puede en un Estado republicano, un Estado moderno, haber fueros especiales, puede haber tribunales especiales. Nosotros en el siglo XX hemos conocido los tribunales especiales de las Fuerzas Armadas, que acostaban a ustedes que las Fuerzas Armadas y tienen también sus tribunales. Y muchos se oponían a ir a una justicia común. Un principio democrático fundamental es que todos tengamos los mismos tribunales. Bueno, otro de los problemas serios de la iglesia. El tema de la enseñanza no es como se plantea ahora, pero era el tema vital, el exigirla enseñándola en las escuelas. Y el otro tema era el del registro civil y el matrimonio civil. Todas estas actividades por siglos las había tenido la iglesia. En eso también hay que entender las mentalidades. porque es fácil decir, esto es anticuado, lo que es difícil que uno pueda dejar cosas que tuvo desde hace mil años lo ve como natural, ya no lo ve como cultural. Digo para entender el marco. Yo les digo, yo personalmente me parece muy, pero muy, muy satisfactorio para la iglesia que no tenga los estados pontificios hoy. Yo me pongo a pensar en Benedicto XVI a cargo de todos los problemas de Italia. Piense ustedes, luchando con los comunistas, con los anarquistas, con los nacionalistas, con las feministas, con los homosexuales, con todo eso, peleándose con todos, como cualquier presidente de Europa que será de Benedicto XVI, metiéndose en el medio de todos esos ríos. Bueno, así era el paja. Y uno dice, bueno, pero qué paja anticuado. Pero por otro lado, aquí me gusta que me saquen lo que ha tenido. Mira, a mí me gusta. Digo, entender un poco lo que era la época. Lo mismo es matrimonio civil. No me quiero entender en efecto porque después entran en entrada basada en éxito. Si no, voy a ser literativo. El Concilio Vaticano II, diríamos, es la... primero, primero, perdón, es la frutilla del postre de todo esto. Es el que denunció el dogma de la infalibilidad pontificia, de lo cual escucho hablar muy poco en el siglo XXI. Casi nada. Y el que es dogma y está en vigencia. Ahora, fue muy discutido en su momento, pero muy discutido. Hubo muchísimos católicos, fundamentalmente los que no eran italianos, que no lo querían. Y los alemanes, muchísimos. Tanto es así que todavía siguen existiendo en Europa lo que se llaman los católicos. Un pequeño grupo que son tridentinos, no están con el Concilio de Trento. No aceptaron el Concilio Vaticano I, no aceptan la infalibilidad del Papa. No sé, serán cien ahora. Pero siguen existiendo. Bueno, ese fue, diríamos, la consumación de una política de reacción de la Iglesia frente a todo lo que lo rodeaba. Ahora, vengamos a la Iglesia en la Argentina. Bueno, la Iglesia en la Argentina fue a la Argentina, como diríamos ahora, a la Argentina. Si ese es el panorama que les presenté del siglo XIX europeo, imagínense lo que era en la Argentina. De terror. De terror, en serio. Porque pasó lo peor que le puede pasar a la Iglesia. Lo cual también demostró que la Argentina tiene un pueblo cristólico, aunque ustedes no lo crean. Porque pasó lo peor que le puede pasar a la Iglesia, a la Iglesia Católica. No digo a otros grupos cristianos, pero a la Iglesia Católica lo peor que le puede ocurrir es cortar la comunicación con la Iglesia Católica. Es el papismo. Es decir, la Iglesia Católica sin el Papa no es Iglesia Católica. Por más que digan lo peor, a mi consiglia y todo, pero la autoridad del Papa y más después del dogma del Concilio Vaticano, primero, pero siempre ha sido así. Para ver la relación con el Vaticano es un serio problema, además, para ordenar sacerdotes. Bueno, entonces, ¿en qué estamos? Tenemos que hacer la relación política de la época. Los Papas, Pío VII, el Cabal Imperio, y el Estrón, preso de Napoleón, ni puras ojo quería escuchar de libertades, de emancipación, de nada, todo lo que significara una revolución significaba la revolución francesa. Era el individuo más reaccionario de la época con respecto a esto. Por lo tanto, que Pío VII no tenía ninguna duda y que los rebeldes tenían que defender nuevamente de Fernando VII su majestad católica que le daba todas las garantías. Por lo tanto, no había ningún tipo de relación del Vaticano con la Iglesia, con la Iglesia americana, y específicamente con la Argentina. Nosotros teníamos tres obispos acá en la Argentina, tradicionalmente el de Córdoba y el de Buenos Aires. Y lo hacía poquito para 1810 que se había incorporado Mendoza, perdón, se había incorporado Sal. Tres obispos nada más, pero con una salvedad. No tenía un primado argentino, la Iglesia argentina dependía de Charcas, de la actual Sucre en Bolivia. Y eso fue hasta la presidencia del mazón Mitre, que Dios hizo todo lo posible que la Iglesia argentina tuviera un primado y no dependiese de Bolivia. Y hay una contradicción que aparece un mazón luchando por una Iglesia argentina. Bueno, esas son cosas que tenemos en nuestra historia también. Y el Papa estaba en la Santa Alianza, necesitó fomentaba la Santa Alianza una agrupación de monarcas cristianos, todos absolutistas, todos, que luchaban contra los principios de la Revolución Francesa, los principios nacionales. En esa situación estaba la Iglesia argentina. Los tres obispos que había acá ninguno simpatizó con la Revolución de Marx. Ustedes lo habrán escuchado desde la escuela primaria del obispo de Buenos Aires. Ese lo escucharon desde la escuela primaria. También había escuchado desde la escuela primaria el obispo de Oricana. Casteri no lo fusiló con líneas porque era obispo si no lo fusilaba. Y más Casteri que era bastante jafodino, no sé cómo se controló, pero no se controló. Y Vidula del Pino que era el de Salta, que no. Entonces, es decir, que se quedaron sin obispos. Una Iglesia sin obispo puede ser cualquier tipo de cristianismo de la Iglesia católica. En esa situación estaban. Y no podía haber obispos porque el Papa los tienen en el Papa se los obispos, no las elecciones como algunos alumnos piensan que vamos a votar para nombrar a su hijo de la Trata. El Papa es el que dice. Bueno, en esa situación estaba la Iglesia. Ahora, después vamos a entrar en otro tema que es el patronato. Un lindo tema porque nosotros católicos del siglo XXI, muchos de ustedes ni idea, es decir, estas cosas han pasado ya son históricas. El patronato desde la época del descubrimiento de América la Iglesia americana que estuvo en los reyes de España, no por el Papa nunca, amanejaban los reyes de España. La gente le hacían todo y los reyes de España sabían que lo que querían ellos de los documentos constitucios se podían leer en la Iglesia americana. No querían que una bola con un reescripto que necesite que llegara, no llegaban. Los reyes lo manejaban ellos. Eso es el patronato y que le daban a la Iglesia. Y bueno, a la Iglesia le daban la unidad religiosa que le interesaba mucho la Iglesia. Le echaron judíos, le echaron árabes y no permitían los protestantes. Es un acuerdo, un acuerdo. Y España cumplió muy bien con su acuerdo porque había prácticamente España y América no daban para que hubiera disidencia religiosa. Y en esa situación estaba. Y entonces aparece Rivalario el cual ustedes han escuchado que se mete Rivalario con la Iglesia. Y claro que Rivalario no era mazón con todo ese grupo de tanta mazonería que hubo que vamos a hablar más Rivalario no era mazón. ¿Y pero qué hace Rivalario? Rivalario hace algo tranquilo, tranquilo, no nunca sin la fecha de detalle. Si no, como heredero del patronato se metió a ordenar la Iglesia argentina que era un caos. En Buenos Aires fundamentalmente era mucho desorden. Era mucho desorden. Estrada mismo habla del desorden de la Iglesia, pero con claridad. Fíjense la paradoja que nos presenta Estrada hablando de la Iglesia argentina. La mayoría del clero argentino participó de la Revolución de Mayo. Fueron patriotas todos. La mayoría. Los obispos no. Pero el clero argentino estuvo con la emancipación y con la Revolución de Mayo. Y era liberal. Cuando hablamos liberal en esa época, liberal era el anteabsolutista. El que quería gobernos constitucionales, el que no quería un gobernante de derecho divino, el que quería que se respetaran todos los grupos de la sociedad. Eso es el liberalismo. Estrada dice que eso estuvo muy bien, pero el clero se dedicó a lo que no debe dedicarse. Se tuvo que dedicar y se dedicó mucho a la política, pero abandonó la religión. Esa es una opinión de José Manuel Estrada que evidentemente da para pensar porque lo respeta muchísimo a Rivadavia, aunque no acepta que Rivadavia se ha metido porque estaba ese enemigo a muerte del patronato. Y entonces dice que este rival hizo lo mismo que hacían los reyes del Estado. Fíjense, viene Rosas, vamos adelantándonos, viene Rosas y con Rosas se normaliza la situación. Negrano, obispo de Buenos Aires. Buenos Aires tiene obispo. Entonces se normaliza la relación de la Iglesia. Pero Rosas era peor que en reyes de España. El clero y todo lo que tuviera que estar estaba todo a disposición de él. Trae a los jesuitas. Los jesuitas habían sido expulsados por Carlos III. Los trae a los jesuitas y se convierten los jesuitas en el mejor colisio de Buenos Aires. Y al poco tiempo los expulsó a los jesuitas. Nuevamente fueron expulsados porque no se pusieron el cintillo colorado y etcétera, etcétera. No cumplían mucho con las condiciones del rocismo. Observen ustedes la situación que iba viviendo toda la Iglesia argentina. Caído Rosas ahí aparece la figura justicia. Otro mazón y que es el que empieza a normalizar la situación de la Iglesia en la Argentina. Porque son esas situaciones especiales. La mazón y la que vamos a ver fue condenada por la Iglesia en esos momentos. Sin embargo varios mazones argentinos nunca, nunca atacaron a la Iglesia. Al contrario, el caso de Ortiza, Ortiza se ocupó de establecer buenas relaciones de la Confederación Argentina con el Vaticano. Para eso lo mandó Juan Bautista al Verde que fue uno de los más inconstantes intelectuales argentinos del siglo XIX. Y al poco tiempo le parece que el Papa le agradeció mucho porque le nombró un obispo en Paraná que fue el nuevo obispo argentino fue en Paraná. Y antes se había nombrado hasta el famoso Fray Justo Santa María de oro en San Juan. Y ahí nos quedamos con los cinco obispos que había en esa época y no había más. Podemos hablar un poquito de la masonería porque es una institución que también dio mucho que hablar. ¿Qué es la institución? Por empezar les digo hablo de la masonería que no soy mazón porque tanto hablo de la masonería por lo que he leído de la masonería por lo que he leído de católicos y por lo que he leído de masones. Pero es una sociedad secreta así que hablo de lo que he leído. Es decir hay dos tipos de logias las logias llamadas operativas que son las logias que tienen un fin específico la logia Lautaro para San Martín que tiene por objetivo la independencia de América. Y están las llamadas logias simbólicas que son las que se dedican a desarrollar las cuestiones de la masonería. Yo lo que he leído de la masonería el choque de la masonería fuerte con la iglesia en esa época es decir el libre pensamiento y la libertad religiosa. La masonería atacaba que hubiera una religión del Estado que hubiera una sola religión y hablaba de que todas las religiones podían participar libremente de la sociedad y además invitaba a que estuvieran dentro de ellas estuvieran de todas las religiones. Eso es lo que puedo decir yo de lo que he leído de la masonería. Lo que no me gusta de la masonería es lo que no he leído. Es decir no me gustan los secretos no me gustan ningún tipo de organizaciones secretas ni personalmente eso no me gusta. Pero también cuando hablamos de la masonería tengamos en cuenta la iglesia de la época esa iglesia histórica por favor les digo no el cuerpo mítico de Cristo sino esa iglesia histórica de la época. El año pasado posiblemente el más famoso teórico católico del marxismo que es el jesuita tal vez dio una conferencia en el templo de la masonería de la ciudad de Buenos Aires es decir las relaciones en la actualidad de la iglesia y la masonería aunque sigue estando condenada ya no se habla de condenación se habla de una relación de la iglesia como una relación con las otras religiones. Ya le voy a decir también cómo trataba Estrada a las de las otras religiones para ubicarnos también en la época cómo se vivía en la época que es lo interesante de las mentalidades. Dentro de la masonería quisiera recordar también que trabajó mucho en la época de la fiebre amarilla igual que los católicos fíjense ustedes hubo la fiebre amarilla que es la época de Sarmiento hubo sesenta y pico de curas que murieron llevando la ni aparecen esos ni aparecen en nuestros santorales sesenta y pico de curas que murieron llevando la extensión llevando y también murió el presidente de la armazona Roque Pérez que es recordado acá en el partido de la provincia de Buenos Aires José Roque Pérez era el presidente de la comisión popular de la lucha contra la fiebre amarilla es decir eso debemos recordarlo cómo empezaron las crisis entre la iglesia y el estado en la Argentina uno de los primeros grandes líos se armó en Santa Fe Nicacio Oronio a Nicacio Oronio se le ocurrió nacionalizar digo estatizar y establecer el matrimonio civil en Santa Fe recuerden ustedes que en ese momento el único casamiento que existía era el de la iglesia no había otro casamiento sí por el acuerdo con los con los el acuerdo con los ingleses los ingleses podían casar pero dentro de la embajada o en cualquier zona de dos ingleses pero no había para ningún argentino ningún otro tipo de casamiento bueno se armó una revolución entró Simón de Iriondo se acabó se acabó se acabó el cementerio se acabó todo y el grito es hermoso el colegio que hay ahí en Callao bueno lo quemaron por supuesto que hicieron la culpa a los mazones ya vamos a ver que en otra época se hicieron la culpa a los mazones bueno pero ahí quiénes fueron quiénes fueron no sé no sé el clima que había de violencia cual era esas cosas que venían de un laicismo viejo el presidente Avellaneda quería devolver la famosa iglesia de San Ignacio la más vieja tradicional de Buenos Aires se la quería devolver a los jesuitas hay la que se armó siempre la compañía de Jesús no ha sido bien vista por los grupos no católicos ustedes lo saben perfectamente la consideran qué sé yo algunos la consideran la masonería y católica y otros dicen que la gran orden ustedes tomenlo como quieran yo no opino yo hablo como profesor de historia digo lo que dicen uno lo que dicen otro y le quería del doctor Avellaneda que era católico práctico el presidente le quería dar esa una revuelta y no se sabe bien si puede en esa época había anarquistas comunistas habían venido los de la comuna famosa comuna de París esos grupos de izquierda que tomó París y por un tiempo manejaron París por una revolución de tipo social comunista muy fuerte muy fuerte habían vencedado muchos exiliados aquí muchos estaban en la boca pero bien verdad con claridad nunca se llevó hasta aclarar esto les digo esto porque se ha perdido un poco yo digo no sé mi opinión la masa máxima hablando de una comunidad de un colegio católico que hay cosas de la comunidad judía que son muy importantes que es el sentido de la memoria que lo tienen muy bien y se lo merecen los judíos porque han tenido dos mil años de persecuciones así que se lo merecen perfectamente que lo tengan bien claro pero los católicos parece que no ya no se habla de la quema del salvador yo creo que algunos de ustedes se están enterando en estos momentos y si habla de la quema de las iglesias del 55 no se habla pareciera que por la unión de los argentinos no hay que hablar yo creo que por la unión de los argentinos tenemos que tener conciencia de estas cosas para que no se repitan nunca más no para echar culpas para que no se repitan nunca más a ver si se producen en el siglo XXI no quiero ser profeta porque va una vez por siglo y siempre olvidando me parece a nuestra salida bueno después para el marco de los momentos de crisis de las ideas liberales después del incendio 1882 congreso pedagógico lo organiza Roca ya está gobernando Roca estaba gobernando Roca vamos a estar viendo los tiempos verbales congreso pedagógico un congreso donde reúnen personalidades de la educación de aquí y del extranjero también para discutir la educación fundamentalmente van haciendo la base de la ley NIC420 que es dos años después y donde se trabaja muchísimo para modernizar la educación en la Argentina la gran discusión la enseñanza esa fue la gran discusión llevada adelante y defendida muy bien por Estrada y por otro católico muy importante de esa época que está totalmente olvidado que se llamaba Pedro Goyen Pedro Goyen es un hombre muy valioso de esa época sin embargo era que fueron minoría fueron minoría y se impuso la idea de la enseñanza laica que eso va a ser la base que eso va a ser bueno era presidente de congreso pedagógico Onésimo Leizamón que después era laicista presidente del gobierno de Roca en el gobierno de Roca esa va a ser la base de la ley NIC420 que también se discute el otro de los temas que van dividiendo el último tema grande es el registro civil el maquinario civil y los recursos de fuerza ahí participó Estrada cuando hablemos de Estrada voy a hablar de eso porque Estrada Estrada fue diputado entre el 85 y el 89 le tocó discutir el matrimonio civil y los recursos de fuerza que yo ya les dije que los recursos de fuerza era la apelación de alguien de un tribunal eclesiástico a un tribunal civil es decir terminar con el poder eclesiástico se discutió eso y se discutió el matrimonio civil bueno esto todo nos va marcando la iglesia en el mundo la iglesia en la Argentina todas las crisis que había ahora hablemos en ahí en el medio de todo eso nace José Manuel Estrada ustedes van a decir diría Maribel Arán si se le pasó una introducción y nos vamos a las tres de la mañana pero bueno ya me está haciendo la señal pero no es que todo esto es decir Estrada armoniza perfectamente en esto cuando nos dio Estrada en 1842 en el gobierno de Rosas un teórico era desnieto del virrey de Iniers la mamá de Estrada era Terizón y Iniers es decir que era desnieto del virrey Iniers y era sobrino desnieto de Manuel de Zarratea porque los Zarratea se había casado con los Zarratea que fue el primer gobernador de la provincia de Buenos Aires en 1820 es decir que para qué lo llevaste Estrada un día en las familias tradicionales de Buenos Aires en ese ambiente nació José Manuel Estrada ¿qué título tenía? ninguno no era profesor no era abogado no era nada no era profesor no no era profesor y fue rector del colegio nacional no era abogado y fue profesor de derecho constitucional en la facultad de derecho entonces empezamos a hablar del nivel intelectual que tenía José Manuel Estrada se formó no se formó solo no es Sarmiento son dos figuras muy interesantes antitéticas pero muy interesantes las dos Sarmiento fue el de Irenort totalmente distinto Sarmiento si se hizo solo por eso que era tan desordenado Estrada no Estrada tuvo una muy muy buena educación particular fundamentalmente de un padre Buenaventura Hidalgo que lo formó mucho que lo formó en las ideas políticas económicas económicas sociales filosóficas de la época muchacho tenía 22 23 años y estaba escribiendo algunas publicaciones en contra de algún anticlerical ya empezó desde muy chico pero para hablar de Estrada ahora viene un problema en Estrada en Estrada hay contradicción no contradicciones hay dos Estradas perdónenme pero como fui profesor de actualidad informativa siempre también hago relación con la actualidad como hay dos Perón el Perón del 54 no es el mismo que el Perón que volvió en el 73 no nos engañemos que me perdone Quisnes o cualquiera pero no es el mismo bueno hay dos Estradas hay dos Estradas entonces después voy a dos Estradas y lo que yo considero que está vigente de Estradas pero hay dos Estradas muy marcados y Lucía Dalvez que es una mujer muy inteligente que estudia la historia de Argentina dice que muchos de los católicos por alrededor del 70 se vieron los católicos en la Argentina en una situación muy difícil era de los católicos liberales los católicos liberales es un grupo que surgió en Francia que tenía un avance llamado la Mene que querían armonizar los principios de la revolución francesa con los principios del cristianismo es decir querían que eran católicos pero querían adoptar ciertos principios que el Vaticano no aceptaba la libertad de culto la libertad de prensa etcétera etcétera la libertad de moderno esa convivencia con el laicismo esa secularización pero manteniendo su catolicismo fue dejado sin efecto por el Vaticano es decir la Mene se tuvo que ir fue expulsado se tuvo que ir y los que estaban con el Montalemberg fundamentalmente se quedaron dentro de la iglesia y todo recibe la influencia de ellos pero como decía Lucía Dalves pero cuando viene después el problema serio del papado e Italia y viene el sílabus y viene la doctrina de la infalibilidad fatal etcétera etcétera solo es un cambio muy fuerte en Estrada y entonces por ahí vemos que alguna vez dijo una cosa y otra vez dijo otra que algunas veces a mi criterio defiende cosas postuladas muy interesantes y otras veces defiende postulados que diríamos casi son integristas o que son representantes de una etapa anterior de la historia algo que llama poderosamente la atención un primer cargo político no duró mucho en los cargos políticos además no tuvo muchos cargos fue subsecretario de asuntos exteriores que tiene un desarmiento del mazón lo puso y era lo puso subsecretario y fue rector del colegio nacional Estrada fue rector del colegio nacional que esta es la famosa expulsión de Estrada aquí acá relaciono con lo que les decía a ustedes el motivo por el cual se pudo haber elegido a Estrada como epónimo de nuestro colegio la famosa expulsión de Estrada fue rector del colegio nacional unos cuantos años hasta que en 1884 lo echó roca lo echó roca del cargo y de las cárceles que había pasado en 1884 esto es son como son los relatos de las cuestiones de la Argentina de esa época ahora bueno en esta época hemos visto cada cosa también nosotros que no sé es lindo para ver la mentalidad como a veces cambia y a veces se mantienen pero se había pasado en 1884 el el obispo de de Córdoba el obispo de Córdoba en ese momento era estaba el monseñor Clara había muerto Fray Mamertus Quiu Fray Mamertus Quiu es un muy interesante representante del clero argentino de esa época porque fue un hombre que no transigió en absolutamente nada de ideas que no fueron las ortodoxas católicas sin embargo supo comprender el momento en el que vivía en el país y cómo tenía que transigir y convivir con los que no eran católicos fue un hombre muy amplio tan amplio era que tuvo muy buena relación con Juárez Senman que Juárez Senman cuando fue gobernador de Córdoba Juárez Senman Juárez Senman es el símbolo del laicismo argentino el sucesor de Roca el cuñado de la mujer de Roca como le llamaba Sarmiento que tenía una lengua que se caía ese era Juárez con Juárez Juárez y 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 Juárez ¿qué pasó con Clara? bueno Clara se opuso llegaba la inmoralidad a Córdoba se había designado directora de la escuela normal de Córdoba a una de las maestras norteamericanas protestantes de Sarmiento llegaba la inmoralidad a Córdoba Mitre se preguntaba de acá diciendo con esa ingenuidad era muy socarrón Mitre serán todos inmorales porque si la maestra trae inmoralidad deben ser todos inmorales decía Bartolomé Mitre desde Buenos Aires además no se le aceptaba la tesis al doctor Ramón J. Cárcano Ramón J. Cárcano es posiblemente uno de los conservadores más lúcidos que ha habido en el país cuando tenía 28 años iba a ser presidente de la república el sucesor de Juárez la revolución del 90 lo sacó a Juárez y se llevó a Cárcano Cárcano después nunca más fue presidente es un historiador muy importante y un hombre muy valioso del interior de nuestro país bueno se le ocurrió hacer una tesis doctoral en derecho en la cual decía que los hijos que no eran de matrimonio tenían los mismos derechos que los hijos de matrimonio bueno el escándalo el obispo Clara presionaba para que no le dieran el título y no aceptaran la tesis se armó lo que en Córdoba es ser un caos uno mirador me parece de telenovela pero en Córdoba eso significaba entre todos los campanarios y todo el grupo mazón y clerical porque eran todos iguales se mataban unos con otros entonces confiados de aquí mandan anuncio apostólico para que lo veían como un hombre sensato Monseñor Matera para que intervenga y Monseñor Matera vaya y empieza a hablar en contra de todas las medidas del gobierno de Roca Roca lo echó y ahí se rompen las relaciones diplomáticas del Estado argentino con la Santa Sede lo echó Roca ahí está cuando ataca muy fuerte el gobierno defiende anuncio y por ese es el motivo que lo sacan es decir no veamos que es una persecución en la cual era de tipo ideológico no fue una reacción política Estrada se opone y le saca en el cargo de rector del Colegio Nacional lo cual es decir lo explicaría con los criterios nuestros yo creo que ahora ya es exactamente lo mismo hasta ahora no tengo ninguna duda pero pero el problema es que ahora no se declaran liberales mientras que el general Roca era el símbolo del liberalismo en la Argentina y un liberal tiene que aguantar a los que piensan distintos esa es la esencia del liberalismo no lo echó y ahí se convierte en una especie de símbolo de la resistencia José Manuel Estrada al poco tiempo José Manuel Estrada participa en un grupo católico que se llama la unión católica como grupo político dice Ponguzas Ponguzas tiene unas páginas muy interesantes sobre lo quiere mucho Estrada y lo quiere mucho Agoyena pero como decían en esa época Ponguzas era un Tradafragles no estaban en la otra postura sin embargo se trataron con mucho cariño cuando eran compañeros en el colegio nacional y tiene páginas muy lindas sobre Estrada y sobre Pedro de Agoyena crean sus adversarios en todas estas discusiones ¿eh? Ponguzas dice no era un partido político eso directamente era el catolicismo argentino en funcionamiento la unión católica pero fracasó frente a Juárez se ponía una roca se ponía una roca hicieron un acuerdo con Dardo Rocha nuestro y sin embargo fracasaron Dardo Rocha estaba despechado con Rocha porque Rocha no lo puso a él candidato a presidente y lo puso a su concuñado como decía Sarmiento entonces pero no pudieron hacer absolutamente nada en esos momentos después es cuando Estrada es elegido diputado nacional es el único cargo que tuvo había sido convencional constitucional en el 71 en la provincia de Buenos Aires y nada más y como diputado también como dice alguien no era un diputado de la provincia de Buenos Aires era un diputado católico porque prácticamente tuvo cuatro años sin participar según todo le fastidió escuchar toda esa rarrubería de la cama de diputado con específicamente a Lucio de Mancilla que dice no terminaba nunca de hablar eso lo saben los profesores de letras y habló muy poco fundamentalmente habló en los recursos de fuerza y habló en el matrimonio civil es decir en los dos temas que le interesaban que le interesaban como católico después voy a hacer mención a las partes intelectuales de Estrada así que eso lo dejo para lo último después fíjense como lo que son las cosas de la vida Estrada termina de diputado y es uno de los que participa en la revolución del 90 el grupo católico está en la revolución del 90 ahí uno ve junto al mazón Leandro N. Olén con José Manuel Estrada y con Pedro Bollena todos hablando juntos contra el unicato y contra Juárez Selma fíjense lo que es la política y como entonces ese conflicto y la crisis económica por suerte hizo que el tema la pelea religiosa fuera desapareciendo de la política argentina y prácticamente se dio nuevamente en la época de Perón y después en la época de Frondiz y de la laica y de la libre las últimas veces que se dieron ese tipo de peleas Estrada termina en su vida bueno el 17 de septiembre ¿no? hizo así 112 años desde el 94 era representante argentino diplomático que en Paraguay murió en Paraguay bueno para terminar vamos a voy a hablar de primero mencionar un poco las obras de Estrada fundamentalmente tiene obras de historia tiene obras de historia como historiador Bruce Sartre dice que no sirve para nada que está totalmente desuperado la crítica es justa pero es la misma una crítica clase de Gandía porque de Gandía también dice no es el investigador de documentos no fue como Mitre entonces dice para Bruce Sartre está superado yo creo que la crítica clase de Gandía es positiva es decir porque ese es el primero que toma la historia argentina desde la época colonial la toma desde la época colonial no a partir de la revolución de marzo y eso es muy importante Estrada de Estrada daba como el comienzo nuestro el choque de la cultura española con la cultura indígena y a partir de ahí y él estudió el Paraguay una de sus obras es la revolución de los comuneros en el Paraguay en su obra sobre el Paraguay tiene unos criterios muy interesantes sobre la compañía de Jesús sobre las misiones jesuísticas es decir porque Estrada es católico pero no pierde su sentido crítico de las cosas él era admirador de la compañía de Jesús de los jesuitas sin embargo no le gustaban las misiones jesuíticas criterios que comparten muchos investigadores contemporáneos es decir uno mira la obra que hacían los jesuitas y comparada con los otros pero que bien estaban los indios eso no hay ninguna duda el tema es que podrían haber estado así 18 siglos más y nunca hubieran llegado a la madurez siempre iban a ser los niños de los padres que dirigían todo eso eso es lo que critica Estrada y lo critica por un fundamento histórico a discutir pero que es válido no es así nomás dice cuando cuando se juegan los jesuitas ¿qué quedó de eso? no quedó nada desapareció todo ¿por qué se desaparecieron y volvieron prácticamente a un estado casi de barbarie? bueno Estrada es el primero que valoriza todo desde el pasado colonial hasta ahora eso lo reconoce el de Gandía las cosas no se lo reconocen otros fue un escritor algunos dicen que no que fue un orador porque los libros más importantes de él fueron conferencias no los escribió la lección editoria argentina de Estrada son elecciones que daban en su cátedra del colegio nacional y el curso de Derecho Constitucional obviamente eso quedaba en la Facultad de Derecho y el famoso libro que es muy interesante famoso bueno sí conocido en los ambientes históricos la política liberal bajo la tiranía de Rosas son conferencias que también dio son conferencias que cada uno iba dando las palabras simbólicas del drama socialista iba dando una conferencia tras otra bueno pero otros libros o hay algún otro libro otro por periodista como periodista sí fundó la revista argentina que no solamente defendía las posturas las posturas de Estrada sino que también una revista literaria de los 68 al 72 y después en la época de la crisis después del congreso pedagógico del 82 y cuando empezaba el lío fuerte con entre católicos y liberales de 1884 por la ley por la ley de educación común es cuando sacó a la luz el diario famoso de La Unión donde escribían él y Pedro Bollina fundamentalmente otros autores dicen con suplicacia no justo ellos hacen eso y el arzobispado de Buenos Aires crea otro la voz de la iglesia dice que mucha mucha gracia a Estrada y a Pedro Bollina no le hizo que le discutieran en el mismo ambiente el arzobispo de Buenos Aires era Aneiros famoso arzobispo de Buenos Aires con la lengua de Sarmiento Sarmiento le llamaba Aneiros no Aneiros así Sarmiento le llamaba Aneiros según objetivos algo de razón tenía Sarmiento también según datos objetivos no no fue el arzobispo que dejó mejor recuerdo en la historia del arzobispado de Buenos Aires bueno y y ahora para terminar ahora sí voy a ver algunos temas de lo que yo llamo la caducidad o la vigencia de José Manuel Estrada voy a primero mencionar algo de caducidad vamos a empezar por lo que a mí no me gusta y después vamos a terminar con lo que a mí me gusta ¿qué le parece? por caducidad a mí no me gusta el trato que hace fundamentalmente en el matrimonio civil de los que no son católicos son los impíos los herejes los masones los comunistas es decir los trata como se trataban también a él lo trataban como clerical lo más suave que le decían pero ese ambiente de barricada que no es el ambiente actual ¿no? el que estamos nosotros estamos hablando ahora en el catolicismo se habla de hermanos separados hermanos mayores ¿no es así? impíos herejes masones yo les digo que esto cambió a partir del concilio de Vaticano II los que tenemos unos meses que llegamos antes del concilio de Vaticano II sabemos sabemos perfectamente cómo eran antes las cosas el en el matrimonio civil también hay algo es decir la idea del matrimonio de la iglesia no vamos a andar yo no me pongo a hablar del sacramento todos sabemos lo que es el sacramento así que eso lo dejamos de lado hablemos del matrimonio civil la solución que daba Estrada es tristísima mirándola ahora es decir es típico de esa época esta caduca dice ¿para qué crear un matrimonio civil? si la iglesia contempla cómo se pueden casar los impíos y los los impíos y los herejes dice el que no es católico el que es protestante es hereje los otros que son agnósticos son impíos y el derecho que no equivalice cómo se pueden casar entonces no es necesario un matrimonio civil y yo se lo veo totalmente cadujo no sé qué pensarán ustedes pero yo eso yo lo veo como algo que está pasado algunas menciones yo no diría que era antisemita pero algunas menciones de Estrada no me convencen no me convencen ni cuando yo leo los textos y siempre cuando habla de los edreos del antiguo testamento es lo normal que hablamos cualquiera de nosotros pero cuando hace mención siempre los judíos aparecen junto con los mazones con los capitalistas con los liberales y los judíos banqueros los judíos banqueros los judíos banqueros ese era un criterio muy de la época muy de la época pero yo no sé si decir que es antisemitismo pero a mí no me convence más que ahora desde el concilio vaticano segundo son los hermanos mayores hasta ese momento también entendamos los Estrada era el pueblo de Isida hasta ese momento era el pueblo de Isida desde el concilio vaticano segundo son nuestros hermanos mayores entendamelo pero yo les digo cosas que a mí no me gustan que lo leo por honestidad intelectual tengo que decir cosas que no me convencían bueno vamos a hablar de las cosas que me convencían en el sufragio universal pero aclara por qué no votan las mujeres bueno la mujer no por favor que la mujer no vote aclaremos perfectamente en ese momento no votaba la mujer en ningún lugar del mundo pongámonos históricamente no no votaban en ningún lugar del mundo aunque ya había algunas mujeres que empezaban a gritar un poco pero no en ningún lugar del mundo votaban pero la explicación que da muchos años después es una explicación que no va con la mujer contemporánea dice esto es un encanto lo que dice la mujer la mujer que esto el cariño el amor todo ese amor en la casa es una hermosura la mujer en la casa pero la mujer es un ser humano que también puede querer ser ingeniera presidente de la república jugadora de fútbol etcétera etcétera tiene una versión tradicional que a mí me también que hubo una vez de muchacho ya hace muy poco tiempo hubo escuchado estas cosas el hombre es el cerebro del hogar la mujer es el corazón y es hermosa la frase pero pero para mí en este siglo 21 es el error entonces les digo estas cosas para ver mentalidades a mí me interesan mucho las mentalidades a mí las mentalidades es el tema que más me interesa otra cosa que no me gusta es el concepto de la herencia de la familia por empezar a hablar de la familia el padre de la familia es el de la época romana el padre los varones estaríamos muy contentos con el padre de la familia el padre de la familia es la herencia el liberalismo ataca a la familia por la herencia que se distribuye el patrimonio familiar entre los hijos es algo malo del liberalismo porque evita distrega la riqueza familiar por empezar en la época liberal había condenado totalmente el mayorazgo y en ese momento está defendiendo el mayorazgo dice que se concentra que la riqueza de la familia no se pierda y si no se pierde está concentrada todos los miembros de la familia como si fueran como la gran gens romana que era una gran familia van a tener la protección igual igual que las manos muertas los capitales de manos muertas es decir esas fulerencias que no se podían vender fueran todas de donación eso toda inmovilidad económica financiera en un país que la vendía no es de la época pero digo que son cosas que a mí yo las veo que no las pide nadie en este momento digo cosas que han perdido totalmente vigencia de lo mismo que el catolicismo en la escuela quien no quiere que esté el catolicismo en la escuela pero con exclusividad ya no le puede pedir nadie porque uno vive en una sociedad pluralista entonces él hablaba del cristianismo en la escuela pero era solamente el catolicismo y los otros que no vieran absolutamente nada eso está o sea lo mismo que los recursos de fuerza ya ningún católico está diciendo que un sacerdote o alguien que está bajo el código del derecho canónico no pueda ir a tribunales del estado nadie pide eso nadie pide tribunal en el momento ubiquémonos en eso y eso es un directamente es un fuero eclesiástico bueno eso es lo que no había dicho eso y podría haber muchas cosas más que han perdido vigencia ahora si hay algo que tiene vigencia yo pienso que sí por ejemplo en el patronato era de la época liberal pero no cambió nunca su postura sobre el patronato iglesia libre en estado libre no quería relación de iglesia y estado llama la atención era un católico no quería relación dice que la iglesia pierde y la iglesia está supeditada bueno han escuchado hablar de un señor vacioto bueno es decir sería mucho mejor que me existieran en cierto tipo de relación no habría ningún tipo de problemas nunca esa es la postura de estrada iglesia libre en estado yo creo que eso es muy importante pero lo hacían mirando la iglesia porque había otros que lo hacían por atacar a la iglesia bueno podían coincidir el ejemplo que daban los estados unidos los estados unidos era un país religioso con libertad religiosa y sin ningún sin ninguna religión ninguna religión oficial ese era el ejemplo que daba de ninguna necesita protección es decir les digo que este es un escrito de que se llama de iglesia y después él se arrepintió de esta obra y no el hijo de él que hizo la recopilación de los soldados no la puso pero es una obra de estrada repito de lo que hizo uno no quiere decir que no lo hizo es una obra de estrada pero el hijo no la puso en las obras completas porque era considerado el catolicismo liberal de él ustedes dirán que no creen estas cosas tienen vigencia por ejemplo la condena de la tiranía tiene vigencia la condena igual que eran distintos con Sarmiento pero la condenan igual Sarmiento decía que un pueblo ignorante siempre dice Rosas piensen siglo XXI también y y Estrada decía con mucha claridad que la margen en fin de la tiranía siglo XXI podemos mirar también es una condena total de Rosas yo pienso que un poco acentuada también un tipo condenada hay que ver que Estrada la imagen de Rosas era la de los ocho años de él pero se ve que todo el ambiente familiar y el ambiente que vivió que no le gustaba de Rosas sin duda pero pero en que tiene vigencia esto la vigencia de esto es mirando al siglo XXI Rosas no puede ser nunca a mi criterio por supuesto me puede equivocar es totalmente discutible pero no puede un modelo para nuestra juventud nuestra juventud no puede tener un modelo que sea autoritario y un modelo que ausente la cultura es que no cualquier modelo pero que por lo menos respete la cultura y que sea pluralista y Rosas no reúne ninguna condición por eso la condena la piramía de Rosas tomándola como que Rosas no sea modelo yo creo que es una diferencia y lo tomando de cosas que dice Rosas parece marmo y tampoco tenemos que ser no reconocer cosas positivas que pudo haber tenido Rosas algo que me parece que parecería la reforma la reforma universitaria la autonomía universitaria maldito el gobierno es que la unidad mejor piense lo mismo pienso que eso se puede discutir pero que no es desechable de entrada de la educación dice que nuestra educación ejercita la memoria debemos ejercitar la razón es la misma orientación que es la influencia de Horacio Mann el pelador norteamericano yo pienso que todavía sigue en la vigencia contra la educación memorística de la democracia habla que necesita la moralidad tendrá vigencia eso en la Argentina el siglo necesitará moralidad o tenemos exceso de moralidad en las últimas estadísticas entre 140 países andamos fenómeno en la Argentina entonces pienso que exige pero se dio la moralidad para la democracia me parece que sigue teniendo la libertad la toma como los límites para los límites frente a los poderes públicos yo siempre le hablo a mis alumnos nosotros tenemos que protegernos de los estados hemos acostumbrado en los últimos 60 años ha habido tanto estatismo en el país que nosotros chicos creen que los estados han surgido para ayudarnos a nosotros y esto es la historia del estado providencia generalmente los estados terminan aplastando a las personas defendiendo nuestra individualidad hablando del privilegio dice que la democracia destruye el privilegio aunque conserva la jerarquía lo podemos saber pero es decir que Estrada habla de jerarquía y de democracia pareciera dos principios que se oponen porque él habla justamente de cómo tienen que elegirse los mejores él habla de una especie de aristocracia pero aristocracia de la virtud con la verdad de la aristocracia no oligarquía que tenía enemigo a muerte de todo lo que él llamaba la oligarquía de ese momento es muy duro con los ricos de ese momento que eran los nuevos ricos de la Argentina de los portadores muy duro y muy defensores de los pobres pero no de una manera demagógica así que habla porque hablar de jerarquía dentro de la democracia parece que uno no es demográfico por supuesto que no hay un mecanismo para elegir los mejores pero tendríamos que estar pensando siempre cómo hacer para elegir los mejores y no elegir lo más simpático o lo más demagogos como ocurre habitualmente la igualdad dice algo que es importante porque la igualdad de democracia de libertad se relaciona con la educación dice una educación inepta perpetúa la desigualdad no está pasando ahora eso no está pasando eso ahora la educación que tienen los pobres en esto les da igualdad dice que en nuestra constitución dicen que hay igualdad piensen esto es el estrada contra la historia del siglo XIX pero dice cosas que están en licencia sufragio universal por supuesto que acá ya no lo voy a reiterar a las mujeres y las saca corriendo pero a las mujeres también las sacó corriendo los rojos de Sanqueña las mujeres votaron por primera vez en la República Nacional en la época de Perón en la primera presidencia de Perón así que también la famosa ley de voto universal de Sanqueña la sacaron a las mujeres pero habla de sustraje universal negarlo y negar el derecho y negar la democracia y hace justamente la defensa de esas políticas de tipo oligárquico conservador que hubo no aumentada y con la cuestión que la gente no está preparada como empezaron que en el final en la línea tenemos que estar 70 o 80 años sin hacer elecciones porque la gente no está preparada cómo hacer elecciones es progresión de los pobres y justamente dice que los votos peligrosos para la democracia son los ricos que hacen privilegios y uno dice que lo que van a querer es mejorar y progresar creo que esto sigue teniendo ese concepto de sufragio universal y algo con el cual yo que tiene mucha vigencia está en aplicación ahora aunque yo personalmente le digo por mi estudia intelectual no estoy muy de acuerdo que es la representación proporcional porque decía ¿cuál es el peligro del peligro de la democracia? que el que manda arrase con todo le suena algo usted es esto que el que mande arrase con todo es decir si ganamos hacemos lo que queremos en el país el pueblo nos votó y después no a mí él nos votó el 45% el pueblo quiere el 45% y el resto ¿qué somos? no sé no sé que somos el resto entonces el pueblo veía ese problema del voto entonces hablar de la representación proporcional que desde el punto de vista técnico es el mejor para que estén presentes y yo les digo que personalmente no estoy de acuerdo porque estoy en contra de la lista sábanas en la provincia de Buenos Aires cuando esta cuestión de la representación proporcional nos hacen votar 35 y no conocen a ninguno y nos dicen que el sistema de circunstricciones que el sistema de circunstricciones tiene la representación que el tema yo creo que se podrían buscar las minorías también pero Estrado en esto es muy moderno porque yo soy el medio del anticuado porque las circunstricciones no son muy linditas en la actualidad aunque en Estados Unidos y en Inglaterra no las dejan no diría dejar nunca el sistema de circunstricciones pero acá no pero Estrado hablaba de la representación de evitar que las mayorías arrasaran con todo y los partidos políticos son nacionalistas católicos que nunca le gustaron los nacionalistas católicos nunca le gustaron los partidos políticos los partidos políticos son indispensables para la democracia pero como indispensables para la democracia si si no se convierte en el tipo de acanto se convierte en una facción si son facción son negativos pero los partidos sin partidos no puede haber república y no puede haber democracia otro tema que tiene mucha vigencia en el 2006 es la de los poderes quiero que ustedes han escuchado hablar sobre división de los poderes en la república argentina no sé si exige la Argentina uno sí en los otros dos no sé si existen esa es una novestición opinión que no tienen por qué compartir ustedes pero estaba lo presente y presente el problema ¿cuál es el ataque a la división de los poderes? no se puede gobernar mostrar la han escuchado de esa o no bueno y este dice bueno eso también parece del siglo XXI armonía consenso pónganse de acuerdo es porque Estrada tenía mucha simpatía por el sistema político norteamericano fundamentalmente para el norteamericano y norteamericano no dicen ¿cómo hacen? si normalmente el presidente norteamericano en este caso ahora no pero lo normal es que tenga que extienda el congreso en contra ¿y por qué lo hacen? lo hacen para equilibrar para que negocien y entonces se abre la ciencia que no hay nada y interpreta a todos los sectores de la comunidad eso es lo que planteaba Estrada en el siglo XIX están desubicados no están por otra parte revaloriza algo que no está revalorizado es decir en la sociedad nuestra que es el municipio el municipio es decir es parte de es el sentido orgánico de la política familia municipio provincia el municipio como la escuela de la democracia y la vida que tiene que tener porque representa los vecinos así fundamentalmente como expresión de la comunidad en ese momento él valora mucho a lo que es el municipio de lo que es Londres dice pues tiene ocho municipios no quiero un municipio que me presione el señor Alá con un intendente prácticamente le gustaría que sea es tópico pero con consejos como había en otros lugares con consejos para evitar cualquier tipo de autoritarismo eso es muy discutible yo no creo que fuera viable acá pero si la revalorización del municipio miren que nosotros nuestro municipio cuando digo nuestro municipio por favor no creen que estoy hablando del municipio de la plaza me estoy refiriendo la idea del municipio no es que en nuestro país no es muy valor no es muy valor el municipio se lo mira desde la provincia y ahora en el siglo XXI se lo mira desde la presidencia de la república y en el municipio como decía Sarmiento en el consejo deliberante por favor no hablemos de política argentina no hablemos de la basura y de la basura y de las calles que lo que tenemos que hacer nosotros no hablemos de política así le decía Sarmiento en el consejo en Buenos Aires con ese sentido práctico que él tenía nuestros municipios no están también es decir están muy manejados políticamente muy manejados políticamente yo soy un defensor de la política un estado no puede vivir sin política los que repudian la política son los autoritarios los que repudian la política son los que tienen que hacer política eso solo siempre ha sido así siempre ha sido así el municipio ha perdido mucho con eso yo no sé qué diferencia puede haber en la izquierda para probar las calles perdón para probar los árboles no sé qué diferencia de izquierda y de derecha puede haber para que pongamos orden en tránsito esas cosas esenciales de la comunidad que son los que nos llegan a todos el municipio es el que está en contacto con nosotros los diputados los presidentes están ya arriba pero bueno Estrada revaloriza mucho el municipio yo creo que eso muestra alguna vigencia de su pensamiento también hay cosas que para mí no tienen vigencia y hay otras que tienen mucha actualidad de José Manuel Estrada habrá sido un orador como Roussard o fue un maestro como dice de Gandía de Gandía ese fue un maestro un profesor Roussard dice fue un orador fue un representante del catolicismo fue muchas cosas como decía Roussard también dicen se fue antes porque murió joven y Roussard mismo era bastante caótico yo creo que se fue después dicen porque se ha sido derrotado yo no creo que se ha sido derrotado fue derrotado en todo ese círculo en el círculo en las luchas las luchas de clara prácticamente las perdió todas no ganó una en los cementerios en el registro civil en el matrimonio no ganó ni una pero podemos decir que no tiene vigencia yo creo que muchos muchos de los postulados de él todavía son esperanza para nosotros bueno nada más no es para tanto gracias